Hola, me alegra que me hayas hecho esta pregunta. Las expresiones de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo se originaron durante la Guerra Fría, un conflicto político y económico que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética desde 1947 hasta 1991. El primer mundo estaba liderado por Estados Unidos e integrado por todos sus aliados, mientras que el segundo mundo estaba integrado por los países de la Unión Soviética y sus aliados. El tercer mundo se refiere a los países no alineados o neutrales, que se mantenían al margen de la rivalidad entre los dos bloques. Estas expresiones se utilizaron para referirse al grado de desarrollo y crecimiento económico de los países, pero también tienen un origen histórico y político relacionado con la Guerra Fría. Actualmente, estas expresiones no se usan con tanta frecuencia, pero se pueden entender como una forma de clasificar a los países según su nivel de desarrollo, su situación económica y su relación con el sistema capitalista o socialista. Creo que es interesante en ese análisis cómo se une lo político con lo económico, porque el sentido que queda implícito es que si no se pertenece a la esfera capitalista, ni se pertenece tampoco a la esfera comunista, entonces se supone que uno está atrasado, que uno está únicamente en vías de desarrollo. Es bien interesante darse cuenta de estos significados implícitos y del impacto que, de alguna manera, siguen teniendo en el inconsciente de muchas personas. Gracias por estar aquí. Soy Fray Nelson Medina.